Denise, ¿dónde te encuentras? Es de noche. Me parece que estuve en un lugar lleno de arena, pero no es como un desierto, sino... O quizás es como un desierto, pero no la arena de así como el mar, sino seca. Hay muchos... ¿sabe qué se me figura? Como el gran cañón. Ah, entendido. Así árido y mucha... y falta de vegetación. Sí, sí. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede? Veo que está la luna... está llena y es como si alumbrara muchísimo este lugar. Estoy viendo unos hombres que están sentados en troncos y tienen una fogata. Están todos con los ojos cerrados y con la barbilla para arriba. Mientras tanto hay un hombre que está... tiene como la piel de un animal y tiene un palo. Hace un sonido como que le puso algo arriba con arena y se escucha como que... Está el señor diciendo unas palabras. Está... Bueno, está repitiendo como... No sé cómo pronunciarlo. Está diciendo... Está diciendo... La luz dice que está... Como diciendo te estamos llamando. Está caminando, sacudiendo eso y está circulando en estos hombres. Está pegándole dos veces así a su vara en el suelo y ellos saben que tienen que bajarse del tronco y se sientan con... Con las piernas cruzadas como mariposa. Siguen con la barbilla arriba y con los ojos cerrados. ¿Es como algún rito o alguna invocación? Sí, está... Ahí viene... Ya viene una nave. ¿Sientes que uno de esos hombres es Daniel? Sí. Ya lo vi. Muy bien. Está bajando esta... Estas entidades están bajando y está bajando un dragón. Es más alto que todos. Es muy gordo y es color negro. Muy oscuro. Se están colocando entidades... Atrás de cada muchachito y este dragón se coloca en... En la parte izquierda como donde comienza el círculo. El hombre termina de decir que lo están llamando porque sabe que ya están ahí. Está levantando las manos y dice que... Dice, oh grande... Dice, oh grande... Nero... Nerundes, algo así. Nerundes o Gerundes, algo así. Dice... Te estábamos esperando... Para que hagas, para que hagas, que se cumpla lo que es, lo que es, lo que estos guerreros necesitan, dice, sabiduría, amor, inteligencia, dice. Fuerza. Está como que dándoles algo a cada uno. Una especie de algo tecnológico. No, o sea, de las palabras. Ah, entendí. Está el que es Daniel, le tocó sabiduría. Entonces, esta entidad, la que está atrás de Daniel, le está colocándole ahora sí algo. Le está poniendo un implante en la cabeza. Y así mismo lo hacen con los otros hombres. El que le da fuerza, inteligencia, amor, sabiduría, etc. Cuando le dan esa sabiduría a Daniel, se lo dan a través de ese implante. Sí, en este momento está en forma como de un trance, como si estuviera, veo lo que está viendo, está viendo las estrellas. Está viendo como si fuese una explosión, pero él no logra ver lo que realmente estoy viendo. Él logra ver como si fuese una gran explosión de estrellas, algo así está viendo. Pero no está viendo las naves. Dice el hombre este que sabe que no las está viendo, es el hombre que estaba diciendo que llegaran. Está acercándose y le dice que vea más allá de lo que realmente está viendo. Dice que le dice en el oído que se concentre, que vea cuál es la realidad. Está viendo, se le están presentando como unos seres reptilianos. Son uno, tres, cinco, siete, son siete, hoy uno en medio, un reptil muy grande y después así, hacen como una pirámide. Está viéndolos y traen unos trajes. Quieren que reconozca quiénes son, algo así. Le está doliendo en este momento porque están colocando más implantes, pero él cree que le duele por el recibimiento de esta sabiduría. Se está un poco revolcando en el suelo. Los otros hacen lo mismo. El dragón está hablando con este hombre. Le dice que sí es lo mejor que pudo encontrar. Y dice que, ¿de qué está hablando? Dice, sí son los mejores guerreros. O sea, que el que los contrató a los muchachos, a los jóvenes, el dragón está diciendo que no son buenos. Le está diciendo que sí es lo mejor que tenía. Entendido, muy bien. ¿Qué línea de tiempo es referente a este dos mil veintidós? Estoy muy atrás, como unos, como unos quinientos años. Ah, sí, muy bien. ¿Y la parte del hologramas? Estoy en... Estoy en... Ahora es Estados Unidos, antes México. Entendido, muy bien. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede con Daniel en esa línea de tiempo? Estoy viendo que se han desmayado. El dragón ordena a sus entidades que se vayan con él. Dice, le dice al líder de... Al que los llamó, dicen que... Que los deje descansar y que mañana ellos regresaran a tomar su aspecto físico. Se están retirando. El hombre se sienta. Se sienta en un tronco y mientras los otros están así desparramados por todas partes. Él se sienta y así se duerme. Cuando llega la mañana siguiente, todos... El primero que se levanta es Daniel. Está observándolos a todos y... Se da una marometa y agarra su lanza y dice que quien los atacó está... Tratando de ver si todos... Le dice al hombre, ¿por qué todos están muertos? Dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién nos atacó? Y este hombre se ríe. Dice que guarde eso. Va a lastimar a... Lo va a lastimar. Dice que... Todos están dormidos. Dice, así como tú. Estabas dormido. Daniel se toca la cabeza y está sintiendo que... Que trae algo y dice... Dice Daniel que siente como si... Si tuviera algo encima que está cargando. Y el hombre le dice que esa es la sabiduría. Entonces, Daniel dice que... ¿Cómo puede ser sabio? Y el hombre dice que... Que piense en algo. Dice que se haga una pregunta y encontrará la respuesta. Entonces, está pensando qué pasó anoche. Y está observando el dragón. Observa a los reptiles. Le llega como si fuese un pensamiento. Como un recuerdo. Sí, me explico. Está viendo todo. Y está viendo lo que le hacen a los demás. Está... Veo que... El que le interesa más es el amigo. No es su hermano. Sí, siento que... O quizás sí es su hermano. Porque le está dando como más énfasis. Está observando más esa situación. Él está viendo como si él tuviera una cámara. ¿Sí me explico? Él ya está desmayado. Pero ya está observando la situación. Está yendo hacia donde está su hermano. Y está agarrándolo. Y lo quiere despertar. Lo despierta. Y dice que le duele el pecho. Él está viendo qué es lo que tiene. Y dice que eso es el amor. Pero no porque se vea el amor. Sino porque ve la... El implante que tiene. Y sabe que es el amor. Bueno, él cree que eso es el amor. Sí, me explico. Entendido. Pero tiene esa facultad de poder mirar. Y ver... Ver esos implantes. Sí. Entendido. ¿Cuál es el nombre de Daniel en esa línea de tiempo? Sacún. Sacún. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? Está levantando a los otros compañeros. Y los está colocando en estos troncos. Están sentándose. Este hombre que es como chamán, como brujo, no sé. Le dice que es hora de que vayan por comida porque a él ya le dio hambre. Entonces ellos van y están cazando. Entonces ellos van y están cazando. Veo que este Daniel les guía como que sabiendo dónde están ciertas especies, ciertos animalitos, pues. Están trayendo un animal y se lo están comiendo junto con el chamán este. Está nadie, como que nadie está queriendo hablar de lo que pasó anoche. Como si ellos estuvieran simplemente hablándose ellos mismos. Veo que está llegando una nave. Después de que acaban de comer están en silencio y está llegando una nave. Está sintiéndose impresionado, se está levantando y todos lo observan. Él está caminando dos, tres pasos hacia atrás y todos observan y nadie puede ver lo que él está viendo. Todos miran hacia el cielo y no hay nada. Entonces el chamán le dice, le pega así su bastón y dice que se detenga. Está bajando este dragón otra vez. Él se asusta muchísimo. Entonces el hombre, este chamán le golpea en el abdomen con la vara y le golpea las rodillas por atrás. Le guía haciendo lo que se hinque. Se hinca enfrente de él. El dragón se convierte en una serpiente negra. Va directamente hacia él y se le enrosca en todo el cuerpo. Daniel está muy asustado, muy, muy asustado. Se le pone aquí enfrente la cabeza de esta serpiente. Le dice que a este chamán le dice, y este es el hombre que escogiste para la sabiduría. Se desenrolla y se hace otra vez un dragón. Y dice el hombre que, dice, él es muy fuerte. Es el más sabio y más fuerte de todos ellos. Dice, dice fuerte y sabio. Dice, se acerca un poco. Te está temblando mucho. Este Daniel se nota muchísimo como está temblando. Se ve así sus manos. Y todos los demás no saben qué está sucediendo. Solo lo están mirando extraño. Entonces ya dice que controle eso. Si no escogerán a otro. Está convirtiéndose como en sombra. Como así, como en oscuridad. Y dice, él se regresa a la nave. Y se está, está, hay entidades atrás de cada aspecto físico y se adentran. Le dice que, le dice a este, a Daniel, el hombre le dice que tiene que como que dejar atrás los miedos. Y centrarse muy bien en toda la sabiduría que van a ir aprendiendo conforme vayan por el camino. Dice que él va a ser como, como le llama, como el balde. Que va a sostener al gran dios dragón. Como que el dragón se va a adentrar en el, en este, Daniel, ¿sí me explico? Dice, por la sabiduría. Porque a ti, en TV, sabiduría, dice, yo te elegí para que tú sostengas. Como que para que sea el avatar del dragón, ¿sí me explico? Entendido. Entonces, él sigue así como que muy asustado. Llega con los demás y los demás están mirando lo raro. Dice que, a partir de ahora, dice, todos están, todos tienen lo que, los que se les prometió. Dice, son un, son un, como un grupo, un clan. Dice que van a estar pasando y viajando por toda esta parte que, que el camino les va a, les va a ir, no, más bien, como que les van a ir enseñando el camino a donde tienen que ir. Todos están felices y hacen como un sonido con la boca. Levantan sus, sus, este, varitas, sus flechas, lanzas, pues. Están apagando el fuego y están retirando la, todo lo que aquí había para que no se den cuenta que aquí hubo algo. Y así van a, van a viajar. En esa línea de tiempo que Daniel tiene como nombre Sacún, en el cual escogió ese dragón para ser el avatar de él, vamos más adelante en el tiempo que sucede con él. Y todos sus compañeros en esa línea de tiempo, uno, dos y tres. Están como que adentrándose al, al interior de, de, o sea, estaban de aquel lado y están adentrándose más a lo, a México, si me explico. Están adentrándose y veo que han caminado muchísimo, como que no, ni siquiera han dormido. Ellos tienen como que la fuerza de seguir avanzando, pero sus pies no. Sus pies se ven ya quemados, como que con muchas ampollas y como ampollas y tronadas, ¿cómo se dice? Que, que, que se les rompen las ampollas y se, se revientan, sí. Ajá, reventadas, sí. Rojo, entonces, es como si no, realmente no están cansados, pero su, su cuerpo les dice que sí están cansados. Entonces, están subiendo por unas, es como un, ¿cómo se le llama? Ah, ¿una cascada? Correcto. Hay una cascada y, y están colocándose en la parte de atrás de la cascada. Hay como una cueva y se ve como está cayendo el agua. Ellos están sentados ahí, colocan aquí en esta cuevita, hay como un río, un pequeño charco que, que, que va de, desde aquí y va hasta adentro, pero ellos no van hasta allá. Perdón. Están colocando los pies en el agua y, y sienten el ardor, pero después sienten bien. Están hablando, eh, Daniel dice que, que ya están por llegar al lugar que, que les prometieron que sería suyo. Dice que ahí, está hablando de que ahí, les prometieron que iba a haber mujeres para ellos y, va a ser como una aldea, eh, para ellos solos y que ellos como que van a gobernar. Están, está diciendo que si por la noche, eh, vuelven a caminar, está, estarán allá como en la, en el anochecer de las, del siguiente día. Y, eh, los otros dicen que no. Él dice que observe sus pies. Sube uno el pie para que lo vea y Daniel también sube el suyo y está todo, todo, todo completamente rojo, rojo, rojo. Entonces, está, también pone los pies ahí en, en el agua y, y dice que, dice un hombre, dice, tú eres la sabiduría, dice, tú deberías saber que estamos muy cansados, dice, igual lo que nos prometieron será nuestro. Dice, dice, así sea, y hoy o mañana o cualquiera, cualquier, cualquier noche que falte, dice. Entonces, Daniel se está relajando, pone sus pies en el agua y está, ah, tratando de, de sentir tranquilidad. Está, está entrando entre el sueño y, ah, despierto y, está viendo el dragón ahí en la cueva. Él se levanta y se hinca. Está, está hincado con la cabeza hacia abajo y el dragón se convierte en serpiente nuevamente, va por el agua y se le queda viendo así igual de frente. Y dice que ha cambiado su forma de, su forma de, de verlo a él. Dice que ha guiado bien a estos hombres y además de que los, los ha tenido muy, muy bien cuidados y ha, han sobrevivido tanto tiempo caminando. Dice que, en cuanto llegue, busque a una mujer, dice que cuando la vea sabrá que es ella la que está buscando. Y dice que, en cuanto él, él haga, le llama de una forma, pero pues es tener intimidad. Dice que el dragón tomará el cuerpo. Dice que, cuando, ese, ese será el momento cuando él estará listo. Eh, le, eh, agradece. Veo que ya no está temblando. Siente temor, pero ya no se ve así que está temblando. El dragón se, se retira. Eh, él como que despierta y, y los ve a todos que están dormidos. Ya está muy oscuro y está, volteando hacia la parte de atrás de la cueva. Está completamente oscuro. Pero él se vuelve a dormir. Veo que, eh, está sintiendo como que ya casi no hay, eh, agua en sus pies. Se está revisando y hay uno, hay un muchacho que está tapando toda el agua para que no le llegue a él y lo golpea. Y ya se están levantando todos. Dice, eh, Daniel que sí, ya descansaron y, y todos dicen que sí, que ahora tienen hambre. Entonces, Daniel dice que entonces es hora de, de que vayan a cazar. Eh, Daniel se está brincando y atraviesa el agua de, de esta cascada y se echa un clavado. Todos están observando y diciendo que es muy, es muy alto, pero lo ven salir y entonces ellos se avientan. Están tratando de agarrar los pescados con las manos. Están tomando uno, como que lo agarran y lo avientan para afuera. Y agarran otro y lo avientan para afuera. Hay otro que está con su lanza, pero no, no agarra nada. Entonces, eh, Daniel le pide la lanza y empieza a agarrar bastantes pescados. Eh, tiene como unos siete pescados y después sale y los avienta. Y otra vez empieza. Eh, ya están, en este momento ya están colocando todo para estar, eh, cocinando estos pescados. Y hay uno que se lo está comiendo así, crudo. Dice que tiene mucha hambre, que él no va a esperar. Eh, Daniel lo golpea y dice que, que tiene que esperar, que tiene que comer con todo el grupo. Dice que tienen que ser como una unión y que esa unión no se debe romper. Les está hablando sobre eso y sobre la lealtad. Se alejan un poco, ya están alejados de, de este lugar por si hacen humo o que él no vengan de otros lugares. Si me explico. Tratan de, de que el humo no se vea mucho. Están ahora como, en este momento están como en un bosque. Están haciendo, hay un árbol que está tirado. Ahí están escarbando la tierra y están colocando, eh, estos, eh, hojas secas. Y están haciendo que, que, que se encienda la, la, donde van a cocinar estos pescados. Entendido, muy bien. Muy bien, vamos más adelante en el tiempo, hacia dónde llegan ellos. Y vamos a ver qué sucede con Daniel, que en esa línea de tiempo se llamaba Sacún 1, 2 y 3. Están llegando a este lugar. Están llegando directamente a, a, donde hay un lugar, donde hay una mujer que está, eh, sacando como que agua, pero, está, 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 caminando, es, es como un, como un, este, laguito, como un, como un lago. Eh, están saliendo por ahí, está, ella está sacando agua en una, eh, en un, en un tazón, un, de madera. Está, está sacando el agua así. Y en ese momento, Sacún se acerca y está, se le acerca y está agarrando agua y él está tomándole. La mujer se queda así como muy asustada de que este hombre nunca lo ha visto. Y Sacún sabe que es ella la que estaba buscando, la que dijo el dragón. Sacún, entonces, está tratando de hablarle, pero no habla en el mismo idioma. Eh, él le habla, quiere que ella lo, le hable. Eh, entonces, ella le dice, en otro idioma, le dice que, que está haciendo ahí quien es, nunca lo ha visto. Eh, entonces, es como si las palabras a, a Sacún, como, se ve como que si se le acomodaran y él entendiera y entonces él habla el idioma que ella habla. Le dice que, él no es de aquí, él está buscando un lugar donde dormir. Y, hace esto y, y salen sus, sus amigos. Entonces, la mujer se asusta muchísimo, deja caerle esta cosa de agua y se va corriendo. Eh, Sacún la alcanza y le dice, la agarra y, y la abraza así. Y, y le dice que no tenga miedo, que, que vienen a, a reclamar lo que es suyo. La mujer se asusta más todavía y en eso empieza a gritar. Eh, Sacún le tapa la boca y le dice que no grite. Y, en eso se escuchan que vienen corriendo. Eh, los amigos y Sacún se van para atrás y, y están sacando sus lanzas y sus armas. Están, ah, eh, esperando quién va a llegar. Son puros señores, pero ya grandes. Eh, es, los, los señores como que se voltean a ver y llega uno más viejecito todavía. Y, esto, los orejas le cuelgan muchísimo porque trae unas cosas muy grandotes, así, unos aretotes. Y, se ríe, se está riendo a carcajadas, él solo, y luego todos los demás empiezan a reír, todos los, los grandes. Es como si, estoy entendiendo que ellos también estaban esperando la llegada de los jóvenes, porque ya no había hombres jóvenes, ¿sí me explico? Había puros ancianos, entonces, este señor que trae una piel de, como que es otro chamán, este, está, está riéndose, ese, ese es el que se ríe, y, y ya trae a, a Daniel, le, lo agarra, y que vayan para allá, que vayan, les dice. Entonces, Daniel los convence a sus amigos, pues, que estaban como muy alterados y, y van hacia este lugar y el, este viejito le, le está mostrando sus casitas y todo. Le está diciendo exactamente que hay bastante, hubo bastante tiempo en el que no hubo, um, jóvenes, dice que fueron asesinados y, y secuestrados y, y por otros clanes, algo así. Dice, dice, pero ustedes que, que ya están, eh, ya son guerreros, que ya les dieron la sabiduría, eh, chalala, 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 dice, ustedes van a hacer que nuestro, nuestro clan crezca. Entonces, este, ah, esa cuna está viendo a, a la mujer y ya la mujer ya se pone como, eh, coqueta. Entonces, ya salen las demás mujeres y, y, y el hombre les dice que no pierdan tiempo, no pierdan tiempo, ya, 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 vayan a, a, a ser hijos. Entonces, eh, él, él, él trae las mujeres, el, Sakun se va con la mujer y, y, y los otros muchachos escogen mujeres y, dos mujeres cada uno. Entonces, este, veo que hay una, a casita de, de, bueno, una de sus casas y, Sakun está llevando a la, a la mujer. Entonces, eh, veo que está llegando precisamente este dragón. Sale, sale la entidad que está dentro de, 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 Sakun y, y después se adentra el dragón. Y cuando tienen intimidad con la mujer, la implanta. Ella ya está implantada. Ya está implantada. Y las entidades que tenían ellos, ¿qué se hicieron con ellos? Son, son de los mismos. Ah, la misma jerarquía. Muy bien. Vamos más adelante. ¿Qué sucede con Sakun en el tiempo antes de la muerte de él en esa línea de tiempo? Uno, dos y tres. Veo que ha hecho, o sea, es como el líder de este lugar, de los cazadores y de, de sabiduría, pues es como el más sabio. La gente lo busca para, para hablar sobre si se pueden unir dos parejos. O sea, ya está grande, ya hay muchachitos, ya como que han, este, hecho crecer aquí. ¿Sí me explico? Veo que han cortado varios árboles y han hecho más casitas. Se ve como que, se ve más armonioso porque se veía como despoblado totalmente. Pero ya como que hicieron crecer todo este lugar. Veo que están, es como que el señor, este viejecito que los recibió, ya está por, también por desencarnar. Él es el primero que desencarna. Quieren dejarlo a él como, como si fuera él, este, a un chamán, pero él no quiere. Dice que debe ser un descendiente, pero el señor chamán no tuvo descendientes. Entonces, él no quiere serlo y elige a alguien para darle sabiduría. Elige a un muchachito. Pero dice que tiene que ser uno que realmente quiera la sabiduría y realmente quiera hacer el trabajo que hizo este señor. Entonces, hay uno que dice que él quiere ser. Entonces, Daniel le enseña todo lo que él sabe. Él enseña qué clase de lodo es el que cura y cómo puede él sanar heridas. Le está enseñando todo, 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 todo. Veo que está... Después de enseñarle todo eso, Daniel le está viendo a lo lejos como humo. No mucho humo de que se está incendiando la selva, sino que es humo que alguien está haciendo comida. Entonces, Daniel está yendo hacia ese lugar junto con algunos de sus guerreros y está llegando a este lugar y no hay nadie. Daniel sabe que es como que están escondidos. Están escondidos y comienzan a hacer un círculo y empiezan a mirar sobre los... ¿Cómo se llaman? Los árboles. Sí, ya veo que es una pelea de... va a llegar otra jerarquía. Están llegando las naves de los de ellos y están llegando otras naves y está empezando a llover. Se están peleando. Está... El dragón no quiere que le quiten a Sakún. No quiere... está mirando hacia abajo mientras está peleando. Entonces, él baja en forma como de remolino hacia donde está este... Sakún y antes de que llegue a él, antes de que llegue el dragón a él, a Sakún le encajan una lanza aquí en el pecho. Perdón, aquí en el pecho. Y ahí el dragón, así en forma de este remolino, se adentra y saca a Sakún, rápidamente desencarna y en una nave se lo lleva. Y ahí terminó su vida en esa línea de tiempo. Sí. Ya entendimos de Daniel, entendimos quién fue y qué sucedió. Ahora volvemos a línea de tiempo actual. Cuando estés ahí al lado de él, me dices, por favor. Aquí estoy. Muy bien, ¿qué ves en él? Tiene dispositivos. Tiene dispositivos. Muy bien. Llega ahí la mamá, el hermano de 40 años y el hermano de 33, por favor. Aquí está. Tienen dispositivos todos. Muy bien. ¿Ves entidades en la casa? Sí. Neutralizados. Son cuatro. ¿Qué entidades son? Veo que no tienen su forma original, les voy a decir. Bien, se convierten en su forma original, por favor. Ya. ¿Qué son? Es un reptil. Él se estaba en la mamá. Es un dragón. Es un... Es como un híbrido. Entre... Pareciera como un pulpo. Como entre un pulpo y... Tiene un color de un delfín rosado. ¿Los ha visto? Va, entendido. Pero tiene esos tentáculos como si fuera un pulpo. Sí. Entendido. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mide? Dos ochenta y cinco. Dos ochenta y cinco. El dragón. ¿Cuánto mide? Tres metros. Tres metros. Ese es el más alto de todos, el dragón. Sí. Creo que ese de... Ese que parece un pulpo, venía con un hermano, pero no sé cuál es cuál. Vaya, con uno de los dos hermanos venía ese pulpo. Sí. Entendido. Ese dragón que hay ahí, ¿sientes que es el mismo que había en esa época a donde fuimos? No. Es otro. Muy bien. Tiene el mismo color, pero no es. No es el mismo. Muy bien. Se les trae la información a ese dragón de su cabeza, por favor. ¿Cómo lo hace la luz? Listo. Muy bien. Pregúntale el nombre, por favor. Sí. Me lo deletreas, por favor. I-R-U-E-I-T-A Irrueta. Ajá. Muy bien. Déjame con él un momento. Vamos a hacer cambio. Uno, dos y tres. Y R-U-E-I-T-A ¿Me escuchas? Sí. Por tus características, vemos que ese es el jefe ahí en la casa. Lo soy. Entendido. Tenemos ahí a un aspecto físico que se llama Daniel. Y por medio de Daniel fue que llegamos ahí a la casa. Encontramos que tienes varias entidades, todo un ejército ahí. ¿Qué quieres? Entender por qué Daniel se encuentra con las patologías y dificultades en la actualidad. ¿Qué dificultad tiene él en este momento? ¿Que los vea ustedes? ¿Qué difícil? ¿Y es algo que ustedes no lo han neutralizado? ¿Por qué? Lo necesitamos así. Ah, o sea, que ustedes quieren que los vean. Pero es bastante peligroso eso. ¿Y tú quién eres para decir que es peligroso y que no? Es peligroso porque donde ustedes son visibles ante un humano, pues el humano va a tomar medidas para que eso no suceda. ¿No crees? Ok, entonces le haremos caso a un humano. ¿Cuántos implantes le tienes a Daniel? O bueno, te cambio la... Cinco. ¿Cuántas? Ciento setenta y cinco implantes. Ciento setenta y cinco. ¿Cuántas adducciones le has producido a Daniel? ¿Hablas de esta vida o hablas de todas? ¿Cuántas vidas has estado con él? ¿Por qué no esperas a que te responda una pregunta? Bueno, entonces dime, en esta línea de tiempo, en esta vida, ¿cuántas adducciones le has producido? Seiscientos cuarenta y siete. Muy bien. Ahora sí, ¿cuántas vidas humanas en este holograma has estado con él? ¿Cuántas vidas han encontrado? ¿Cuántas vidas han encontrado? ¿Cuántas vidas han encontrado? ¿Cuántas vidas han encontrado? ¡Seteccientas quince vidas! ¡Viniste al lograma tierra! setecientas quince fuimos a una línea de tiempo año quinientos hace donde el nombre de él era Sakún pero el dragón que estaba con él no eras tú era otro explícame eso por favor porque tendría que explicártelo ah o sea que no tienes la información si es lo que quieres creer adelante hay algo que me deja con dudas que Daniel se hizo una terapia de hipnosis hace algunos años tus dudas no son mi problema y resulta que en ese momento se eliminaron las entidades entidades que habían en la casa estuviste en ese momento ahí aquí ahora si largarán de aquí o sea que no quieres responder mis preguntas hay consistencias en tu respuesta o sea que estoy pensando que no tienes la información sí te vamos a extraer te extrajimos la información de tu cerebro así que podemos encontrar las respuestas a las preguntas encuéntrala encuéntrala haz cambio con Denise uno dos y tres ahora haz cambio denis me escuchas sí pregúntale a la luz si el dato de 715 vidas en este holograma es correcta por favor es con la jerarquía con la jerarquía entendido o sea que en la terapia que él se realizó no se eliminó la jerarquía no entendido y el reptil que estaba con él pues sí fue eliminado ve el dragón perdón sí entendido muy bien cuántos portales ves en la casa quince quince portales muy bien qué tecnología ves de diferente a lo que hemos visto como cámaras o esta clase de cosas que vemos en las casas todo se ve igual con mucha tecnología muy bien pregúntale a la luz por favor el nombre de la jerarquía es doble l a m-a r-e c t-e r-a c-u-m así es perfecto muy bien muy bien planeta nombre vilción con v vilción muy bien se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Yamarek Terakun terapia dice un coturo muy bien ¿ves algo diferente en él? no la medida ¿cuánto? 175 muy bien está más alto pero así es como lo veo normalmente entendido muy bien ¿cuántos planetas ves? ¿cuántos planetas te informa la luz que tiene este Cthulhu? son en total 148 distribuida en cuántos sistemas planetarios siete siete muy bien muy bien los humanos los que nos asisten verifican esos 15 portales por favor con las coordenadas como lo hacen por favor listo muy bien muy bien se abre un portal descienden todos los humanos los que sean necesarios para esta misión me dices cómo llegan y cómo son verificados por favor listo todos aquí muy bien excelente les agradeces por estar con nosotros vamos a hacer conexión con Enki me dices cómo llega y cómo es verificado por favor ya está aquí ya se puede verificar muy bien le agradeces por estar con nosotros se le transfiere la información de Daniel y también del cutulo por favor adelante muy bien excelente con esas coordenadas que tenemos vamos a crear los humanos luz crean los portales para llegar hacia cada planeta que tiene este cutulo y a cada sistema planetario cómo lo hacen por favor si emanan luminiscencia y están creando con las coordenadas los otros portales que hacen falta sí están haciendo un portal que los lleve a los demás sistemas planetarios en lugar de hacer muchísimos portales crean uno y de ese los va a llevar a otros portales si me explico excelente muy bien muy bien entendido si donde alfa va a ir con nosotros y en que va a ir con los humanos luz entonces me dices cómo es la dinámica de la luz en cuanto a este ataque a este cutulo para poder ir a capturarlo y también neutralizar los planetas por favor le indicas a la luz que en cuanto lleguemos se eliminan todas las entidades que hayan en esos planetas por favor si los humanos luz crearon otros tres portales para llegar por la parte de atrás del cutulo uno cada lado uno acá atrás y uno por el frente está tomando las entidades las entidades yo azulbel y gandaler vamos a entrar por un portal en kyi y sionde alfa van a entrar por el lado del cutulo y los demás se irán por los otros portales y por el portal grande entramos se detiene el tiempo rápidamente los humanos luz llegan ya emanando la luminiscencia para encerrar al cutulo en una burbuja de luz están los humanos luz llegando eliminando la tecnología y las entidades que están aquí en los otros planetas llegan igual eliminando la tecnología y las entidades los humanos luz que ya cerraron la burbuja de este cutulo están colocando aros electromagnéticos primero aquí en esta parte de la cabeza y las cosas estas que tiene aquí y la parte de el acá el pecho están haciendo que los brazos estén junto con su cuerpo perdón están colocando más aros en los pies lo que lo sostiene es la burbuja en este momento tiene un casco aquí siguen eliminando las entidades eliminan también a las que trajimos en los otros planetas también cuántos aros le están colocando al cutulo por favor 87 todos los seres eran reptiles y dragones en su mayoría híbridos de pulpos híbridos pero si hay dragones y reptiles aún no termina y había naves también dices de alfa que podemos ir llamando a los que están en el holograma aquí ya se han eliminado mayoría si ya casi terminan de eliminar en los otros planetas todavía falta mucho excelente se activa de su cabeza este de cutulo el llamado de todas las bestias y las naves y en cuanto llegan son eliminadas igual como lo están haciendo con todos los planetas como lo hacen con todas las entidades en los planetas si si están 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 haciendo el llamado y están llegando empiezan a llegar en naves hay una un camino de luz que los está absorbiendo y están siendo eliminados llegan naves y llegan en portales también son eliminados veo que como si tuviera diferentes por ejemplo en los otros planetas planetas anteriores que he visto como que llegan por un mismo sitio en estos portales si me explico pero aquí veo que están llegando por acá por acá por acá por acá por acá si me explico se abren portales en varias localizaciones del planeta si por arriba por abajo así y están siendo eliminados hay un hay un lugar en especial donde están entrando varios pero está unos están así llegando en varios portales y están siendo eliminados en los otros planetas terminaron de eliminar listo excelente muy bien se les trae la información a este cutulo de su cabeza cómo lo hace la luz por favor listo muy bien con esa información se rescata los aspectos físicos y se rescatan los humanos luz con esas coordenadas y cómo es esa dinámica por favor y en dónde estaban están yendo hacia donde están los humanos luz están en la parte de los laboratorios pero muy en el fondo son unas cámaras están separadas son son diez cámaras separadas y en esas diez están abriendo las compuertas y están saliendo los humanos luz le están siendo repotencializados son muchos siguen saliendo el momento que salen se repotencializan y hacen fusión no solo se están repotencializando entendido los aspectos físicos estaban en otro lugar todavía no salen pero sí entendido todos afuera ahora comienzan a salir los aspectos físicos son limpiados y ahora sí hacen fusión listo excelente muy bien muy agradecido con la luz por excelente trabajo por favor dile al cutulo que si en alguna oportunidad había podido hablar hablar con un humano tan directamente que contesta hace mucho tiempo en el holograma dice pregúntale cuántos hologramas tenía su cargo dice que no puedo pronunciar el número no entendido o sea que estamos hablando que pueden existir millones de hologramas en la tercera dimensión son muchos dice entendido muy bien y sabe de qué holograma le estamos hablando dice dice que puede saber cuáles son los terrenales y cuáles son los de otros hologramas sabe que somos de la tierra entendido y que en la tierra había un aspecto físico que se llama daniel que si tiene esa información dice que todavía existe correcto todavía existe inclusive nos está escuchando y hizo posible de que este rescate a través de la luz se lograra dice que después regresará dice que él siempre regresa que nos explique eso cómo es de regresar quién regresará él Daniel entendido la diferencia ahora es que él ya entendió esta dinámica y que ha podido evolucionar su conciencia y ahora va a ser más difícil engañarlo cuando desencarne dice que quien nos dijo eso le digo que él y dice que nos mintió o sea que según él si no ha hecho evolución y no ha podido tener conciencia que nos explique cómo estamos acá en su planeta dice que podremos hacer lo que queramos con él pero que Daniel no va a soltar lo que tanto ama dice y según eso qué es lo que tanto ama dice que sí tiene que explicarnos todo o sea que está hablando acerca de la adicción que él tiene de todo dice entendido y puede haber una sorpresa de que él ya de hoy en adelante decida cambiar podría ser posible o no dice que no pero le digo que sí hay gente que ha podido cambiar y dice que le gustaría ver que él cambiara o sea como que para ver si es real si me explico dice que tiene como que es muy fuerte esta como que esta adicción y dice que la va a necesitar dice que es algo que ya tiene como programado no puede dejarlo y que precisamente esto que estoy diciendo lo tomará como excusa y seguirá entendido sin embargo las cosas han cambiado y a través de el médico Saturno vamos a hacer posible de desincriptar esa programación dile que si eso es posible o que si entiende el proceso que hace el médico Saturno dice que el humano es muy como como que nos gusta dañarnos a nosotros mismos que no importa que médico nos atienda el humano está en esa programación de dañarse a uno mismo ser nuestro propio enemigo dice entendido sin embargo tiene una información errada porque ya somos muchos los que queremos no seguirnos dañando y al contrario evolucionar y seguir en este camino de la luz que es tan bonito así que esa información que él tiene tal vez no conoce lo que estamos haciendo nosotros dice que él nos creó como él puede estar diciendo que nosotros no no está que él no está hablando de la forma correcta dice que le evitemos la plática sobre ese que está viendo ahí habla de Enki dice que sabe lo que él hizo dice que evitemos esa plática pero que a partir de hace mucho tiempo él y todos sus compañeros empezaron a seguir creando los humanos y dice que él nos conoce como nosotros mismos a nosotros dice que incluso nos conoce mejor que nosotros mismos dice que como le vamos a decir que está equivocado si él hizo la razón con la que estamos hablando entendido y como él nos creó y sabe muchas cosas de lo que nosotros tal vez desconocemos sabía de que hoy iríamos nosotros y estuviéramos teniendo esta conversación había una posibilidad dice una posibilidad de millones dice que se había preparado para esto pero no no se pudo lograr lo que tenía que hacer dice que sin embargo sabe o sea como que él iba a hacer lo que nosotros haremos y entendido muy bien o sea que sabía que había una posibilidad de que por medio de la hipnosis conectaran con él y sucediera esto dice que todo eso es gracias a Enki dice que lo que estamos haciendo es gracias a algo que hizo Enki dice que si fuera por ellos no seguiría ocurriendo que está hablando sobre una modificación en el ser humano para no tener esta forma de de hacerlo pero sería como que empezar de cero entendido o sea que esa capacidad que estamos utilizando fue programada por Enki ayudado por la luz y algo que ustedes nos esperaban de que fuese posible no creían no creían en la traición dice sobre Enki entendido para ellos es traición y para nosotros es algo que es valiosísimo esa ayuda que prestó en los en los principios de la creación del ser humano y que ahora estamos viendo los frutos de esa programación que él realizó y que gracias a eso estamos liberándonos y liberando a nuestros hermanos si agradezco muy bien excelente ahora los humanos los que nos asisten por medio de Enki y alfa y todo el equipo de la luz que nos asiste sacamos a este cutulo de ese planeta al mismo tiempo sales tú también y todos los humanos luz si están emanando luminiscencia hacia la burbuja lo están sacando también estoy saliendo yo listo muy bien se elimina los 148 planetas los 7 sistemas planetarios me dices por favor cómo es el proceso que realiza la luz están emanando luminiscencia hacia la burbuja del planeta la hacen que tenga el tamaño de él están inyectando luminiscencia a un punto en específico y están haciendo que haya una gran explosión la burbuja la disminuyen hasta que se elimina todo el planeta hacen lo mismo en los otros planetas y cuando terminan los humanos los abren portales y regresan con nosotros aquí siguen llegando listo todos aquí excelente muy bien tenemos ahí Yamarek Terakun Cutulo se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido cómo es el proceso la luz por favor si están rodeándolo colocándolo en medio están emanando luminiscencia al abrir las palmas sacando las diferentes copias de líneas del tiempo de él es muy largo también lo están haciendo de una forma vertical están saliendo todas las copias los humanos los comienzan a eliminar cada una de estas copias también de forma vertical están cerrando las palmas rápidamente la luz pasa como una ráfaga eliminando todas las copias de líneas de tiempo hasta que cierra por completo la luz se junta al mismo tiempo el cutulo es completamente eliminado hay una burbuja muy grande de luz que está creciendo el momento que se impacta la luminescencia y elimina a este cutulo la burbuja se está disminuyendo humanos luz emanan luminescencia a esta burbuja que se está achicando se está repotencializando sale una ráfaga de luz de forma vertical horizontal y esta regresa y desaparece listo excelente muy bien muy buen trabajo por favor en cuanto a lo que dijo el cutulo de que nosotros como seres humanos no cambiamos y que nosotros como seres humanos tenemos esas tendencias que son programación y que él cree este ser cree que no fuese posible un cambio que nos dice la luz acerca de eso para que las personas que nos escuchan pueden tener y entender esa información directamente de la luz si dice habla en que dice que el cambio está siempre en uno mismo dice que siempre cuando uno quiere cambiar realmente lo hace hay una parte claro que existe la parte del dolor en la que si tienes toma de ejemplo el problema de adicción dice si tienes esa parte de dolor interior y sientes que solamente con estas adicciones puedes quitar el dolor como dice que realmente no se quita simplemente lo estás tapando con esta adicción entonces cuando termina su efecto esto vuelve a parecer incluso más fuerte y vuelves a taparla con la adicción dice y cada vez se hace mayor más grande más grande el dolor más grande la adicción dice que esto te lleva siempre como a un colapso del cuerpo dice que el cambio está siempre en sentirte completamente positivo y tomar una decisión una decisión que ayudará te ayudará tanto como en en tu aspecto físico 3D como a la luz dice que en cuanto se haya se haga este cambio habrá una mejor conexión en cuanto se haga se haga un cambio voluntario dice porque la luz no no te obliga dice la luz jamás te va a decir tienes que obligando a la persona a que deje algo la luz es respetuosa la luz respeta siempre las decisiones de las personas pero esa simplemente da como como una como como una como se dice una o sea da las palabras y tú decides si las tomas o no las tomas es como un consejo dice que que la luz siempre va a querer lo mejor para nosotros y por eso esos consejos pero es cuestión de decisión dice de decisión y de ponerse firme y de sentir que quieres cambiar quieres cambiar para ti y para la luz para esta conexión dice y sobre todo para salir de aquí para que tenga para que se haga esta conexión para que se haga esta fusión y para que se haga esa huida entendido muy buen mensaje y para simplificarlo este gran mensaje que ha dado la luz por medio es que la luz coloca un 50% y el otro 50% lo coloca el paciente y esa la luz no va a interferir en ese 50% si el paciente no decide hacer cambios pues la luz es muy sutil en ese aspecto y no va a interferir para que usted cambie la fuerza si da las herramientas da estos mensajes da la solución de eliminar las entidades pero nosotros debemos de colocar realmente una parte muy importante de nosotros para que el cambio sea real y realmente notorio hacia nosotros y hacia todas las personas muy bien muy agradecidos con con Enki por por la asistencia y por estar siempre apoyándonos y se retira muy bien también vamos a a llamar por favor a Daniel llega ahí si si hace el llamado el humano luz se verifica verificado pregúntale el nombre por favor es living li si v h i n living living muy bien dimensión 19 19 muy bien excelente muy bien llega también ahí su mamá y sus dos hermanos por favor aquí está muy bien se hace el llamado de los humanos luz se verifican por favor verificados muy bien si le pides el favor a ellos tres que si le retiran los implantes a ellos y como lo hacen por favor si están empezando a retirar los implantes de la cabeza tienen en diferentes partes del cuerpo los aspectos físicos tenían en pecho uno área sexual rodillas listo suben su vibración muy bien excelente les agradeces por por la asistencia pregúntale a la luz por favor si el papá que murió hace 24 años el papá de Daniel quedó libre en este rescate por favor si excelente está ahí con nosotros dimensión 19 también dimensión 19 excelente muy bien y también el tío que murió hace 12 años 21 dimensión 21 excelente muy bien muy bien se acercan a Daniel y se despiden de él y si tienen de pronto algunas palabras para él se despiden muy bien junto con ellos ascienden también todos los humanos los que fueron liberados te despides de ellos por favor se retira los humanos luz que nos asisten se quedan con nosotros 100.000 humanos luz el resto asciende les agradeces por la asistencia si se retira excelente muy bien ahora vamos a hacer conexión con el médico me dices cómo llega y cómo es verificado por favor abre un portal desciende y lo verifica listo muy bien excelente se le transmite la información de de Daniel le dices que Daniel le duele mucho la rodilla izquierda la cintura la parte baja también zumbido en el oído izquierdo tinitus alergia en la parte sexual insomnio y también según la investigación tiene 175 implantes y le han producido 647 aducciones en esta línea de tiempo además de eso tiene una adicción hacia los alucinógenos que nos dice el médico por favor si está abriendo la puerta dimensional y entramos entran los humanos luz se cierra la puerta dimensional se coloca el aspecto físico enfrente está haciendo un escaneo desde la cabeza hacia los pies y vuelve a hacerlo de los pies hacia la cabeza el médico está retirando primeramente de la cabeza tiene un casco este casco tiene varios cables que se que se adentran como por donde comienza como la nuca se adentra por ahí está pasando por toda esta parte pasa por todos los brazos es como si fueran como si estuviese pegado hacia el sistema circulatorio el médico lo está retirando está como que haciendo una desconexión donde comienza el cable emana la luminescencia y este va recorriendo y se va eliminando todos estos todos estos cablecitos son verdes con rojo va pasando por todo 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 el aspecto físico estos cablecitos también están conectados perdón a los otros implantes emanó la luminescencia pero la está checando a ver qué es lo que está eliminando en este momento va hacia el área sexual va hacia las piernas rodillas en las rodillas veo que está la rodilla y estos cablecitos bajan y uno se va para un lado y otro se va para el otro lado y aquí se vuelven a juntar veo que se está pasando la luz lo elimina va hacia los pies listo elimina todo en ese momento emana luminescencia hacia el cerebro hay oscuridad en la glándula pineal en el tálamo en el hipotálamo en el sistema límbico veo que está como cubierto está emanando luminescencia y se está eliminando lo que ahí está el médico está haciendo que pase luminescencia hacia el sistema circulatorio tiene algo ahí está retirando algo del corazón retiro algo de los ojos y también de tenía como un si pareciera como un lunar no oído es el izquierdo lo retiró se despegó así y se eliminó sigue retirando retira de esta parte del cuerpo ya retiró está retirando del área sexual nuevamente retira de rodillas listo libre de implantes el médico emana luminescencia y está haciendo que la luz pase de una forma no rápida sino lenta está subiendo la luz como si fuese un espesor que está llegando hacia todo el aspecto físico espesada esa luminescencia es muy espesa el médico está eliminó lo que había en el sistema sanguíneo y ahora está haciendo que de esta luz espesa se adentre hacia el sistema circulatorio y se está circulando hay luz en los ojos hay luz en los oídos en todas partes el médico está revisando el aspecto físico está haciendo que se adentre esta luz espesa se está adentrando a varias partes del cuerpo varios órganos los brazos los hombros la columna vertebral como que más donde más lo necesita la rodilla el médico emana luminiscencia hacia la cabeza y este está pasando ahora por la parte de la piel está bajando hace lo mismo y este se va hacia el sistema nervioso está bajando central y periférico ahora lo hace con el sistema muscular hay una limpieza veo que los pies están así el médico está haciendo que el luz gire alrededor de las plantas después esta luz está subiendo se está acoplando hacia las uñas está haciendo una limpieza y después sube hasta las rodillas y la rodilla baja hacia la rótula hay una línea desde la parte de atrás de la rodilla que es como si cruzara así toda la la rótula y va hacia la piel es como si hiciera esto y después se exparciera así la luz como una flor el médico está revisando los órganos revisa también las costillas revisa los riñones revisa los pulmones y está emanando luminiscencia hacia la nariz se está iluminando sistema respiratorio el médico está colocando luminiscencia en las glándulas interdimensionales se iluminan neuronas el médico hace una burbuja que encierra el aspecto físico y ésta comienza a girar el médico observa la luz comienza a acoplarse al cuerpo el médico hace que la burbuja tome la forma del aspecto físico se adentra la luz quedan encendidas solamente las glándulas interdimensionales abre la puerta dimensional y salimos muy bien muy agradecidos con el médico por el gran trabajo que ha hecho y la ayuda que presta a toda la humanidad con con estas sesiones en la séptima dimensión pregúntale si tiene alguna recomendación para Daniel por favor dice que su máxima recomendación es que deje lo que le hace daño a su cuerpo agradecemos se retira muy bien excelente vamos a la casa de Daniel por favor uno dos y tres aquí estoy muy bien los humanos los que nos asisten eliminan toda la tecnología que hay en la casa como lo hacen por favor está en la parte de en medio emanando luminiscencia y hacen que haya esta gran expansión de luz que elimina tecnología y cierra portales sube hasta la parte superior listo excelente muy bien repotencializamos burbuja de la casa por favor se hace una segunda y una tercera capa excelente muy bien tenemos ahí a living dimensión 19 humano luz de de Daniel déjame con él un momento por favor cambio uno dos y tres hermano amor infinito para ti bienvenido gracias por estar con nosotros amor infinito hermano gracias hermano por por acompañarnos y Daniel nos está escuchando quieres darle un mensaje si más que nada quiero darle todos los ánimos todos los ánimos posibles porque hoy por fin se logra lo que él quiso hay muchas o hubo muchas trabas tragedias días para no llegar a este momento y sé que él las notó él quería ser libre y ahora lo es soy libre y él también libre de escoger lo que él quiere libre de caminar donde él quiere libre de hacer todo lo contrario a lo que antes hacía aunque ellos digan que no claro que influyen completamente en el ser humano claro que lo hacen ahora que eres libre que ambos somos libres caminaremos juntos hacia esa libertad donde haremos lo contrario a lo que estuvimos haciendo por mucho tiempo seremos más fuertes más sabios mucho más cautelosos pero siempre juntos de ahora en adelante yo estaré aquí para apoyarte en todo lo que tú quieras hacer nunca voy a obligarte a hacer algo que no quieras siempre todo tienes que hacerlo con el corazón no porque se te obliga con tu corazón debes tomar la decisión la decisión de ser mejor de ser libre y no ser cautivo de lo que exista aquí en el holograma ser libre ser luz hermosas palabras hermano que sabemos que le llegan al corazón a daniel y que las va a tener en cuenta de en adelante para hacer un cambio y realmente de ahora en adelante comenzar una vida nueva que estamos completamente seguros de que así va a ser voy ahora que estoy dando un énfasis hacia ese problema porque es el más grande no quiere decir que existan otras adicciones no quiere decir que no existan claro que sabe que las hay y sé que sabe de cuáles estoy hablando pero si le doy más énfasis a esa es porque esa será la primera que tiene que dejar de corazón y después será que tendrá que ir mejorando caminando claro siempre de mi lado gracias hermano por permitirme esta comunicación gracias a todos de verdad que para nosotros es un privilegio poder escucharte y también interiorizar tus palabras porque sabemos que todos en algún momento debemos de cambiar algo de nuestro aspecto y que estamos en un constante evolución y cambio así que agradecidos hermano amor infinito para ti y te quedas con Daniel por favor gracias infinitas muy bien haz cambio con Denis uno dos y tres Denis me escuchas si muy bien los humanos luz hacen una burbuja donde contengan a Daniel y su humano luz por favor como lo hace se coloca un lado de el emana luminiscencia y se crea la burbuja esta está creciendo llega un momento que empieza a disminuir hace esta pequeña explosión que hace una segunda y una tercera capa listo muy bien muy agradecido con sion de alfa tiene alguna recomendación o algún mensaje para nosotros o para Daniel si dice que de ahora en adelante tome en cuenta muy bien lo que le hemos estado diciendo anteriormente a la sesión dice que sabe lo que le dijimos sobre estar en constante visualización de entidades dice que como que no se esfuerce por por verlas ni se esfuerce por entenderlas que solamente viva el proceso que empiece paso a paso viviendo el proceso de conexión con la luz y se enfoque en el aquí y ahora y en como que en esta en esta 3D si me explico en que se enfoque en vivir y en esta conexión dice que eso es lo más importante dice que seguramente es como un como este querer ver a ver si alguien tiene alguna entidad pero como se le dijo esto puede llamar a otras entidades entonces dice que se enfoque ahora desde un comienzo en esta conexión con la luz y que no sienta como una presión sino que todo es paso a paso que esté tranquilo que esto toma un poco de tiempo pero que sabe que va hacer esta gran conexión con su muy agradecidos con Sion de Alfa por la asistencia y por el mensaje que le da directamente a Daniel se retira muy agradecidos con ellos por la asistencia se retira muy bien listos para volver si volvemos denis excelente trabajo muy bien señor Daniel puedes abrir tu micrófono Daniel cuéntanos qué sentiste mediante esta terapia de hipnosis clínica regresiva la parte que sentí fue cuando dijo que iba a mandar energía blanca de luz por la frente por la cabeza esto lo sentí también cuando dijo que iba a respirar mejor sentí como que recién respiraba como que hubiese estado aguantando la energía o algo así o la respiración como que le hubiese estaba aguantando después como que respire mejor y el oído no lo siente como lo tenía un ventilador excelente progresivamente vas a ver los cambios pero ya ya pudiste ver el cambio inmediatamente eso es algo positivo para el tratamiento y ahora en adelante vamos a hacer cambios cambios en tu forma de alimentación cambios en tu forma de actuar te voy a enviar una información al interno para que empieces a leer y vamos a estar muy pendientes de ti a través de terapias de revisión como te dije al principio Daniel una pregunta publicamos esta información si claro claro que si excelente muy bien